Hace años atrás, yo empecé muy joven, quizás al igual que ustedes, con una mentalidad de querer superarme, de querer tener estabilidad económica, estabilidad emocional, poder compartir con la familia. Todo marchaba muy bien, llegué a tener mi pareja, a casarme, a tener mi hija, y pasó un tiempo, sufrí un accidente de tránsito en estado de coma en ese momento, con múltiples fracturas en el cuerpo, y ni yo mismo estaba seguro si podía vivir o no. Creo que ahí es donde podemos identificar a los amigos y poder identificar también el amor imaginable de Dios. Y creo yo que Dios tiene un propósito conmigo. Quizás no pueda mover mi cuerpo, las piernas, el cuerpo, los brazos, pero sé que puedo todavía lograr muchas cosas. No es una discapacidad, es una habilidad diferente que pude haber adquirido, y todo ello fue gracias a personas como ustedes que se acercaron a mí, con su visita, con su corazón noble. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.